No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, pero salud, 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 salud. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la frente, la frente sin un cordero, la frente para el laurel, la frente de plomo y uva, voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel. Ese que para en la tierra, aunque la luna elenga, ese de sangre que brinca y esperanza que se aferra. Ese que la vela en la venta, ese que en valor se baila, ese que allá en la montaña, es un tigre repetido, y donde quiera ha crecido, como si fuera de engaño. Ese Fidel y su recto, respetado por las piñas, novio de todas las niñas, que tienen el sueño recto. Ese Fidel y su recto, sobre el café y las paleras, ese Fidel con ojeras, vigilante en el turquino, como un ciclo arrepentido, como un montón de banderas. Gracias por ser debilidad, gracias por ser debilidad, gracias por ser debilidad, gracias por ser debilidad, gracias por cuidar los nombres, que tiene la libertad. Gracias por ser debilidad, gracias por ser debilidad, gracias por ser debilidad, gracias por ser debilidad, gracias por ser debilidad. Gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad Gracias por tu corazón Gracias por tu gran valor Gracias por esa estrella que siempre tú has tenido Gracias por mostrarnos el camino Gracias por la patria y su destino Gracias por tu guía firme que seguimos Gracias Gracias por tu pluma y tu papel Por tu ingle elevador Gracias por tu corazón Gracias por todo Gracias Gracias por tu gloria y su destino Gracias por tu gloria y su destino